Música Tras haberse conmemorado este 12 de octubre, Día de la Resistencia Indígena, el gobierno revolucionario de Anzuategui inauguró el Liceo Bolivariano El Guasey, ubicado en el municipio Monagas, zona sur de la entidad oriental. Esta obra educativa beneficiará a 90 jóvenes de 9 comunidades del pueblo Cariña. Música Por eso un día como hoy, no hay nada mejor que entregar un liceo nuevo. Un liceo nuevo que es la educación, pues. Y entregar las posibilidades de apoyo para la cultura, para el deporte, para la recreación. Hoy ellos están con la vialidad, con el agua. Música Estoy orgulloso de aquí este liceo, estoy dando aquí primer año, estoy en cuarto año ya. Y me siento orgulloso de estar aquí, estudiando. Y estoy muy contento por haberme dado donde estudiar, porque antes uno tenía que salir de allá y hice para allá, para los pueblos, para allá, para Pariaguangui. Los jóvenes de este liceo recibieron kits educativos, culturales y deportivos para el fomento de la educación. Este es el tercer liceo indígena que se inaugura en la entidad para atender de manera integral a los estudiantes nativos de estos pueblos originarios. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.